... Comienzo ahora la segunda parte de este acto entrañable y concedemos la palabra al representante de los alumnos de la Escuela Universitaria Alberto Jiménez, Eduardo Condaldi. ¡Aplausos! Bueno, ante todo, muchas gracias. Tiene que ser un autoseño, ¿eh? Hace unos días la madre me dijo que tenía que hablar en nombre de todos los alumnos. Me hizo dos peticiones. La primera esta, que hablara en nombre de todos los alumnos. La segunda que fuera breve. La brevedad, además, me la han vuelto a pedir el director y los profesores a lo largo de la tarde. Así como múltiples compañeros. De lo cual deduzco que una de dos. O es que estáis cansados de irme a hablar después de tres años, o es que yo hablo mucho. ¡Aplausos! Me es difícil hablar en nombre de todos porque todos tenemos experiencias particulares y todos asumimos las vivencias de manera distinta. Si tuviera que buscar algo, que en estos días lo he estado pensando, que resumiera estos tres años lo que han supuesto para nosotros en este centro, creo que lo resumiría con una palabra. La palabra maduración. No solo biológica. Creo que hemos madurado, si lo pensáis bien, hacéis un poco de memoria. Desde el primer año que llegamos, más despistados que un pingüino en un ascensor, y nos hablaban de reforma, de currículum, de DCB, de procedimientos, de valores, y todos decíamos, menos mal que yo me apunte a magisterio porque es una carrera fácil. Después de ese primer año de incertidumbre, pasamos al segundo. El segundo tuvimos nuestro primer contacto con esas pequeñas bestias a las cuales nos hemos comprometido a educar, que son los alumnos. El primer año íbamos de milones y con los ojos bien grandes viendo lo que hacían los profesores que ya ejercían. El tercero, en cambio, ya ha sido el año de la consagración. Ya hemos madurado. Ya sabemos lo que es un DCB, ya sabemos lo que es ser maestro, y además hemos hecho nuestros primeros pinitos en la educación. Y además nos han salido muy bien a todos. Y esto creo que es fundamentalmente lo que ha resumido en estos tres años, la maduración que hemos hecho. Quizá no os deis cuenta, pero la gente que incluso os conoce o os trata, o vuestros propios padres, supongo que os lo habrán dicho. Hemos cambiado. Además de ello, en estos tres años hemos tenido oportunidad de darnos a conocer individualmente, algunos más que otros, y grupalmente también. Cada especialidad ha tenido sus características peculiares. No os preocupéis, no voy a decir cuáles son. Están en la mente de todos. Y lo que más entrañable ha sido para mí, y lo digo de verdad, ha sido el ambiente que ha habido en Alberta Jiménez. Cuando llegamos el primer año, me acuerdo que de la hermana Isabel nos habló de que en esta escuela había un ambiente familiar. Suena un poco como a pensión de barrio, ¿no? Ambiente familiar. Y quizá esto, hoy por hoy, está un poco desvalorizado. Siempre se entiende que algo serio es algo aséptico, o algo frío. Y creo que en Alberta Jiménez, a lo largo de estos tres años, no hemos tenido ni afialdad, ni ningún tipo de tratamiento aséptico. Al contrario, todos hemos tenido nombres y apellidos, y todos... Y hay uno que se pone a gritar. Todos hemos tenido nombres y apellidos, y todos hemos tenido oportunidad de hablar con los profesores, con el merecido respeto, pero como personas que nos escuchaban, nos orientaban y nos apoyaban. Y es este ambiente el que me gustaría que nunca, nunca, nunca perdiera esta escuela. Jamás. Porque es lo que lo distingue. Además de ello, podría señalar otras cosas, pero no me voy a enrollar porque lo he prometido. ¿Qué más podía deciros? Pues bueno, me vais a permitir que ya que estoy aquí, voy a sugeriros dos aplausos y voy a haceros una petición. El primer aplauso va a ser para la congregación, sus profesores, su personal administrativo, y todos los que han hecho posible estos tres años de magisterio en Alberta Jiménez. El segundo aplauso para todos los delegados, subdelegados, y alumnos colaboradores que han hecho posible más cosas de las que vosotros creéis. ¡Hasta ganar un concurso! Y ahora ya por último vamos a ponernos un poco serios. Me gustaría recordaros a todos que estamos aquí y hoy por hoy vamos a tener un título de magisterio. Algunos tardaremos un año más, pero bueno, ya se sabe que el ambiente familiar tira. Me gustaría recordaros que estamos todos aquí porque una mujer hace un montón de años, no me pongáis en el compromiso de decir cuántos porque no me acuerdo mucho de la educación en la fe, con un coraje inusitado en una mujer de aquella época y una voluntad firme decidió montar una escuela normal de maestras, la primera que hubo en Palma. Y gracias a ese esfuerzo, al esfuerzo de Madre Alberta, por supuesto, que estamos hoy aquí, que no se os olvide nunca. Y por último, ya acabo, lo aseguro, afirmar algo. Creo que hoy aquí, creo no, afirmo que hoy aquí no acaba algo, empieza algo, empieza nuestra carrera de maestros. Si lo hacemos bien, que Dios nos lo premie y si no lo hacemos bien, que nuestra conciencia nos lo demane. Que así sea. ¡Aplausos! 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 Gracias. Yabasola Fedicer, Sebastián Alorda Martínez, María Magdalena Amengual Van Rey, Emilia Serrano Pallos, María Teresa Soto Grimal, Francisca Alicia Tomás Martorez, María Belén Torres María, María Desmar Torres Rosselló, María de la Fe Vázquez Borras, María Antonia Vidal Salivella. Educación Musical. Montserrat Barber Cams, Catarina Femenías Pascual, Susana Gilmartín Barbados. Juan Antonio Jaume Ramis, Francisco Javier Juan Juan, Lucía Luque Albertín. María del Mar Maimó Cabanellas, José Manuel Moreno Serra, Mónica Oliva Silva. Antonio Ángel Ponmar Barceló, María del Mar Ramis Müller, Juan Rosselló Nadal, Mirabian Raquel Florín. Educación Primaria. María Antonia Pausá Józ, Margarita Binimelis Fuyana, Antonia Blanes Vicente. Francisca Borràs Camps, Jaime Antonio Bufosa Arbona, Antonia Calapérez Víctor. Juan Edelteiro Calderas António, Juan María Capellá Mayor, Margarita Carreras Gomila. Silvia Vendaza Mesquita, Antonio Cerdávila Nova, Eva Catalina Dalmar Estanellas. La educación musical se me ha olvidado, como siempre, si no olvidan cosas, y es porque lo tenía que decir en mallorquí. Modest Josep André Cortés. Gracias. 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 Bueno, y para finalizar vamos a oír la coral de la escuela que la va a interpretar, el himno universitario. Gracias. 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 No, tira, 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 filmaré, yo filmaré, tira. No, pero hay que curar el balón. No cauría, espera. No cauría nada. Aquí quedaría de veces. Ahí está, fue el dinero. Sí, nos ha pedido un pequeño seguimiento a los profesores. Si no nos ha pedido esos 10 minutos, esperamos a dárselos. Llamamos, saludamos y esperamos. Y no nos importa. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.